En una jornada de ceremonias presenciales, la Universidad del Magdalena entregó a la sociedad 413 nuevos profesionales y tecnólogos de 20 programas académicos de pregrado adscritos a las Facultades de Ciencias Empresariales y Económicas, Básicas de la Salud y de la Educación, así como de Humanidades e Ingeniería. De verdad que es muy satisfactorio para la Universidad, bajo el liderazgo de nuestro rector Pablo Vera Salazar, realizar este tipo de encuentros académicos. Hoy en la segunda ceremonia realizada de manera presencial en la institución, es un placer entregar a la sociedad, profesionales que estamos sin duda, van a incidir positivamente en el entorno, que han terminado de formarse en medio de esta pandemia, generando sentido de resiliencia, de responsabilidad, de compromiso con todo lo que realizan. Fueron 399 profesionales y 14 tecnólogos provenientes de los departamentos del Magdalena, La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima, quienes lograron cumplir su sueño de recibir sus títulos en las instalaciones de la Alma Mater, a través de diversas ceremonias que se desarrollaron con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Es muy gratificante y nos sentimos muy orgullosos de poder recibir nuestro título y le agradecemos nuevamente a la Universidad y a las altas directivas por darnos esta maravillosa oportunidad y sentir esta emoción, esta alegría que hoy por hoy nos invade a todo y cada uno. Y me pareció una muy buena decisión la cual tomaron porque son 5 o 6 años, los años X que se tomen los profesionales que salen recién formados de aquí, en donde hay muchos esfuerzos, muchos momentos. Entonces, ese último momento que uno espera que es la graduación es algo significativo. Entonces, sí, expreso con total gratitud ese sentimiento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.